A los aficionados de los 49ers no les ha importado los fuertes vientos ni las torrenciales lluvias que azotaron a la bahía. Allí estuvieron cuando hubo que despedir al equipo e incluso estuvieron dispuestos a viajar por tierra hasta Las Vegas. Y es que ellos siempre están, por eso son los fieles. Pero la responsabilidad de que nosotros podamos ser testigos de estos momentos de pasión recae sobre un hombre y su lente. Él es Malo Díaz. Lleva años fotografiando a la afición de los 49ers del área de la bahía. Tomamos las fotos de los tailgate parties. Están como en fiesta. La verdad, afuera es casi igualito como yendo adentro del partido. A veces trae su televisión para mirarla afuera. Y a veces cuando yo voy, yo voy como a las 6 de la mañana y llego como a las 7, 8 de la noche. Nos permite entrar a su templo, donde nos muestra su más preciado tesoro, justo al lado de la fotografía de su hijo. Este es Joe Montana y este es Dwight Clark. Son famosos en los 80s de los 49ers. Y claro que él también es fan. De hecho, no tiene que decirlo, pues lo vemos en su piel. Cuando los 49ers clasificaron a la Super Bowl, se hizo este tatuaje que él mismo diseñó. Mandé a algunos amigos y me dijeron que tienes que poner rojo. El único color rojo. El único con color. Un calavera y de ahí, porque soy peruano, mezclé un poco con el tumi en partes del diseño. Su sobrina se lo tatuó. Ella de hecho ofreció hacer tatuajes sobre los 49ers a los fanáticos y de inmediato, cuatro residentes del área de la bahía decidieron tatuarse. Malou seguirá teñéndose la piel de rojo. ¿Le podría usted agregar algo más a su tatuaje si ellos ganan el Super Bowl? Sí, yo tengo más campo. Y es que los 49ers ya no son solo un equipo, son una identidad del área de la bahía. Gracias. 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 Gracias.